El preso político Marco Antonio del Rosario, Román Llanes, dijo desde la prisión Los Naranjos, municipio de San Germán, en la provincia de Holguín, donde estingue su condena, que este 8 de mayo estaría en ayuno de 12 horas por el aniversario de la muerte de Juan Wilfredo Soto García, bajo circunstancias aún no aclaradas por el régimen cubano. Román Llanes informó además que los días 13, 15 y 25 del mes de mayo haría ayuno también por el nacimiento de Pedro Lijo Itelio Orlando Zapata Camayo, así como por la muerte del primero. Román Llanes hizo llegar su preocupación por las condiciones carcelarias a que están sometidos los prisioneros políticos en la provincia de Guantánamo, como Andy Frometa Cuenca, Leóncio Rodríguez Ponce, Alfredo Noa Estupillán, Jesús Peña y otros que sufren además de los rigores de la vira penitenciaria, el doble castigo de estar privados de su libertad de expresión bajo el calificativo de ser desafectos al gobierno cubano. Reportó desde San Germán, Luis Felipe Rojas, Rosa Valle.